Estamos en la isla canaria de la Gomera. Allí se conserva una técnica alfarera primitiva, practicada por los aborígenes, que tiene ciertas connotaciones con la cerámica del norte de África. En la localidad del Cercado, Rufina González es una de las loceras que han mantenido esta tradición casi extinguida. El barro, como llaman las loceras a la tierra, lo obtiene a golpe de pico y barra en puntos determinados de los barrancos y hacer posible a profundidad, para evitar las piedras y ramas que estropearían la obra. Su hermana Ramona ha venido a ayudarla en la tarea. En el mismo terreno, seleccionan el barro llamado masapé, para no tener que cargar con material que no va a utilizar. Cuando ya tiene una cantidad suficiente, lo lleva hasta su casa, donde tiene el obrador, y lo dejará a orear para que se seque. Ahora se pone aquí a secar, un par de días, para cuando esté a seco, porque se seque mejor o seco que así, porque así viene húmedo. Y no se cache bien. Para el amasado de un buen barro es necesaria la arena. Esta se obtiene de unas toscas de ceniza volcánica recogidas en las cuevas de los barrancos. La arena se emplea para que no se rompan las piezas, para amasar el barro. Hay que mezclarlo con arena. Es que si no se le pone suficiente arena, se rompe. Porque si lleva poca arena, se rompe. Con el ternedor, Rufina separa las impurezas y las partículas de mayor tamaño. Cuando va a necesitar barro para trabajar, esta locera de El Cercado coge el que está más seco y lo machaca con una piedra. Picándolo para ponerlo de remojo. Picálo bien, limpiálo, y ponlo de remojo de hoy para mañana o algo así. Aunque sea en el medio agosto, el bien es siempre húmedo. Hay que secarlo para poderlo machacar, porque si no, no se pica. Si está húmedo, no es cacha. Entonces lo tenemos que secar y poderlo picar. Cuando ya tiene majado el barro, Rufina lo cubre con agua y lo deja en reposo durante un día para que se vaya empapando. Rufina amasa con sus manos la mezcla de barro y arena, hasta darle la consistencia adecuada. Por el tacto, conoce la cantidad de arena que absorbe la mezcla, que suele ser de un 30%. Cuando el barro está amorosito, como dicen en las Islas Canarias, Rufina comienza al modelar al lado de una olla para guisar la leche. Con el puño, agujerea el centro de la pella de barro o funda, iniciando la forma de cuenco. Después, con sus dedos, la locera levanta la pared con el barro que hay en el fondo, hasta que queda uniforme. En esta tarea, la locera prefiere que las paredes queden recias, pues las repasará una vez que el barro esté seco. La alfarería en la Gomera ha sido un trabajo de las mujeres y el oficio se transmitía de madres a hijas. Este es el caso de Rufina, que lo aprendió de su madre, Guadalupe Niebla. Pues yo empecé a hacer así como hacer la pieza para mí cuando me casé, porque antes la hacía mi madre. Ella murió el año pasado. Ella es la que siguió aquí la tradición. Porque si no hubiera sido ella y nosotras aquí esto sería perdido y había que empezar de nuevo. La asa, esto es para la asita, una asa, para cogerla, o más bien para vista. Yo me acuerdo que mi abuela cuando la sacaba del fuego, no la cogía por las asas, que tenía miedo que se le rompiera. Cogía las ollas así y las apartaba del fuego así, levantaba por la olla con los dos dedos estos. Y no sé cómo no se quemaba. Luego a esto se les hace una tapita, para taparla. Otra pieza tradicional elaborada por las loceras del cercado es el tarro para ordeñar las cabras o carabuco, que lleva dos pequeñas asas y una boca para verter el líquido. La tallita para guardar el agua es otro de los recipientes de uso cotidiano en la isla de La Gomera, cuyo modelado aprendió Rufina de su madre. Este tipo de vasija antes era como para poner manteca, y me acuerdo que mi madre las hacía para la manteca, a veces para poner cosas, para poner leche también, hasta para poner la leche y para cojarlas en una como esta, pero más alargada de boca. Las hacían para muchas cosas. La principal característica de la alfarería de La Gomera es que para modelar las piezas se utiliza la técnica del urdido, es decir, no interviene el torno. Además, el fondo plano suele ser muy pequeño y de él parte la forma semiesférica u ovoide del recipiente. Una vez que las obras están modeladas hay que dejarlas aorear hasta el día siguiente para proceder al raspado. El raspador es un trozo de chapa que Rufina utiliza para rebajar la superficie de todos los recipientes que fabrica. Esta vasija es el tarro para ordeñar las cabras, pero un tamañito más grande. Este tamaño, así como para los turistas, porque para ordeñar las cabras tiene que ser más grandito. Como lo estamos haciendo para los turistas, ellos quieren lo más pequeño. Durante el modelado del barro, nuestra amiga la locera no ha tenido inconveniente en dejar las paredes más gruesas, pues con el raspado le va a quitar el barro sobrante. Como lo trabajamos a mano pues sale grueso, si sería con un torno, este trabajo está ahorrado porque el torno lo deja finito. Las virutas de barro resultantes de esta operación, llamadas raspas, las volverá a utilizar en las nuevas masadas. Con el raspado, la superficie de las piezas ha quedado porosa y con un acabado irregular. La fase siguiente consiste en alisar el barro, con una piedra de mar mojada en agua. Alisarlo para que quede más finito, para taparle todos esos huecos con la piedra. Después de esta operación, la superficie de los recipientes queda totalmente lisa y los poros del barro cerrados. Pero la pieza no está terminada, pues todavía hay que almagrarla. El almagre es un barro grasiento y de un color rojo más intenso, debido a la gran cantidad de óxido de hierro que contiene. Si, lo que una es más oscurita y otra más clara, estoy buscando lo más oscurita que me gusta más, la más violeta. En todas las gomeras creo que no hay más almagre sino aquí. Aquí lo hace más bonita que arriba, porque aquí se ve más el color, como ya había tanta tierra roja. No lucía, aquí lo hace más bonita. Del mismo modo que había preparado la arena y el barro, Rufina machaca el almagre con una piedra y después lo pasa por un piazo para separar las partículas más pequeñas. Esto es almagre. Es una tierra que se recoge allá, viendo para las Herodes, igualero para allá. Se trae el almagre, luego se pone con agua y almagrarla. El almagre se ha aplicado siempre sobre los recipientes destinados a guardar y transportar el agua, porque cerraba mejor los poros del barro. Hoy, como las piezas tienen una función ornamental, Rufina almagra tanto las de agua como las de fuego, porque da un color más atractivo. Alisar de almagre se denomina a esta última fase, previa a la cocción, que se realiza uno o dos días después de que se haya fijado esta capa rojita en la superficie. Para que se agarre la almagra. Se alisa, siempre ha sido esto, siempre. Siempre ha sido este trabajo. Dicen que para sacarle el brillo, pero no solo para sacarle el brillo, es para que se agarre esta tierra, porque si no apretamos fuerte se cascaran. Como cada pieza es una obra personal, Rufina imprime su nombre en el fondo y después la dejará horear, durante quince o veinte días, hasta que haya suficientes para llenar una hornada. Ahora las vamos a poner al sol para que se calienten un poquito para después meterlas al horno. Unas horas antes de guisar las piezas, como dicen las loceras del cercado, hay que sacarlas al sol durante una hora aproximadamente para que se calienten. Cuando no hay sol y tenemos apuro de guisar, guisamos sin calentarlas, pero mejor un poquito al sol, a ver si no se rompen. Porque este barrillo es amigo de romper, este barro, es un barro bueno sí, pero es amigo de romperse muchas piezas, no sé por qué, a veces porque entran muy frías, si el horno después está muy caliente, cuando las metemos y el horno es muy caliente, algunas se rompen, siempre rompen muchas piezas. Es importante calentar previamente las piezas para evitar el contraste del fuego directo. El horno es la única innovación que se ha producido en la técnica aborigen de la alfarería de la Gomera, como resultado de la colonización europea. Está dividido en dos partes separadas por una parrilla, en la superior se colocan las piezas y en la inferior se quema el combustible. Continuando con la tradición familiar, en esta tarea de guisar la loza, a Rufina le ayuda a su hija Isabel. El interior del horno suele alcanzar una temperatura superior a los 600 grados y por lo tanto esta fase es clave en el proceso, pues se corre el riesgo de que la obra se rompa por exceso de fuego o de que no quede totalmente cocida. Por su experiencia y por el color que toman los cacharros, estas loceras conocen perfectamente el momento final de la cocción, que suele durar unas tres horas. Ahora veremos si la cocina ha sido buena, si se ha roto o no. Porque también dentro del horno se puede estallar. Cuando las piezas se han enfriado, ya se pueden sacar del horno, limpiarles la ceniza y separar las que se hayan roto. Además de Rufina y su hija Isabel, en el cercado hay otras loceras que recientemente han aprendido el oficio, lo que supone una garantía de pervivencia de esta artesanía aborigen. La talla obernegal, tarros de ordeño, ollas para guisar o para tostar castañas, colador, lebrillo, escurrideras, tostadores de grano, braseros. Todas ellas son lozas tradicionales de la gomera, que hoy casi han perdido su funcionalidad para convertirse en piezas ornamentales. Música Música